La, 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 Eno, alzamos nunca otra vez Por la calle en la de calma Pasando contigo estar El bambano de mi niñez Y a su el rocío de ayer El rey de la edad Cañaditas de la edad De la escena Acredo diario cantor Profeta del amanecer Dicen que solo volver A rubar el color La fe es la que pierda Es en tierra tu canción Es en gozar La de la edad La de la edad La de la edad La de la edad Con la buena Es en tierra De Cristo La de la edad 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 La de la edad